Tú tienes una costa que sabes que, tú tienes una costa que sabes que. Rubí la Pantera. Es una canción muy divertida, muy bonita, se llama Me Encanta. Ya conocida, es un cover, pero con unos arreglos musicales un poquito diferentes, el cual tengo la bendición de tener al señor Idelfonso Moya con el mariachi Moya, el cual le hicieron unos nuevos arreglos que son mariachi con tuba norteño. Mi intención no es solamente estar ahí, mi intención es divertirlos un ratito, que se distraigan de todo lo que está pasando y pues ahí mi tema, me encantas. Cuando besas, cuando te atreves, tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta. Saqué la canción La Cigarra, el cual la verdad me abrió muchas puertas para el norte de California. Sacamos La Silla Vacía, el cual realmente le agradezco a Dios y a todo el público que me sigue. Estuve también en una obra de teatro con Olga Brisky, muy bonito. Estuvo Pepe Gámez, estuvo Anaís, estuvo Ramón Valdés y Olga Brisky, el cual le agradezco porque me ha enseñado bastante. Ya conocimos un poquito de su historia, pero vamos a revelar un poquito más secretitos respecto a la grabación de su nuevo disco. Ahorita estamos, estoy aprendiendo unas canciones que me dio el señor King Claver. Como digo, gracias a Dios, yo bendecida, me sigo educando, sigo trabajando para pulirme, si se puede. Hay algo positivo que podemos aprender de esta pandemia, que pienso yo es la unión que hemos estado teniendo con la familia en toda esta pandemia. Dije, ay, con toda esta energía, ¿qué tengo que hacer? Aprendí un nuevo idioma, portugués. Estoy en todas las redes sociales, como Rubí la Pantera, en YouTube, en Instagram, Spotify, iTunes, Apple, Twitter, TikTok, también estoy. Yo soy Félix Castillo y en la cámara, Carlos Viveros. En la postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Coordinador de Invitados, Adrián de la Cruz. Esto es Televisa Californias, más de 22 años contigo en el programa Más Musical de la Televisión Cachanilla, Tres Grupero.